Música En un viejo barrio de sirvia de arena Y di a aquellos tan frujos que hay de enganar Y di a una bocita de cabarela De negro a sabache y de dulcea Y un cuello de flores en su ventana Para los pocitos que hay de enganar Pero en los amores de aquella sustana Era tan bonita como desgracía Y una noche interiosa En el silencio escuchó Esta bonita graciosa Sin saber quién la cantó Donde a mí la cantó Y la nada que me envía Donde a mí la cantó Y aquí dime quién yo quiero Quién yo pienso a todas horas Por ser mi querer primero Música Y aquí dime quién yo quiero Y en qué pienso en las horas Por ser mi querer primero Música